No logro llegar más allá de ti Todo lo que puedo es imaginar La riqueza que existe dentro de ti Y el oro solo puedo admirar Pero al mirarte a Dios puedo adorar Tu alma es un bien que nunca envejecerá El pecado no logra esconder La marca de Jesús que está dentro de ti Lo que hiciste o dejaste de hacer No cambió el inicio, Dios te eligió Tu rareza no está en aquello que posees O que sabes hacer Eso es un misterio de Dios contigo Eres un espejo Que refleja la imagen del Señor No llores si el mundo aún no lo notó Ya es suficiente que Dios reconozca tu valor Eres precioso Más raro que el oro puro de ofir Y si has desistido Dios no va a desistir Él está aquí para levantar Si el mundo te hace caer Y el oro solo puedo admirar Pero al mirarte a Dios puedo adorar Tu alma es un bien que nunca envejecerá El pecado no logra esconder La marca de Jesús que está dentro de ti Lo que hiciste o dejaste de hacer No cambió el inicio, Dios te eligió Tu rareza no está en aquello que posees O que sabes hacer Eso es un misterio de Dios contigo Eres un espejo Que refleja la imagen del Señor No llores si el mundo aún no lo notó Ya es suficiente que Dios reconozca tu valor Eres precioso Más raro que el oro puro de ofir Y si has desistido Dios no va a desistir Él está aquí para levantar Si el mundo te hace caer Eres un espejo Que refleja la imagen del Señor No llores si el mundo aún no lo notó Ya es suficiente que Dios reconozca tu valor Eres precioso Más raro que el oro puro de ofir Y si has desistido Dios no va a desistir Él está aquí para levantar Si el mundo te hace caer Si el mundo te hace caer Si el mundo te hace caer Si el mundo te hace caer